El señor PRESIDENTE. Reanudamos la jornada con don José Manuel Gómez de Miguel, secretario de AEV, quien nos va a exponer la ponencia denominada «Circulares y estándares en proceso de consulta». Buenos días. Muchas gracias por la invitación para participar en esta jornada sobre valoraciones. La idea era hablar de las circulares también y de los estándares, pero de las circulares poco se puede hablar porque en este momento la circular que en octubre del año pasado sacó a consulta al Banco de España, incluyendo ciertas reglas internas de conducta para las sociedades de tasación y ciertas normas de valoración para los balances bancarios, con carácter estrictamente contable y no solo de solvencia, no sabemos realmente si ha tenido modificaciones, si sale adelante, si saldrá adelante. Por tanto, desgraciadamente, de la circular poco podemos hablar. Y la otra circular que afecta, la otra circular de la autoridad de regulación que afecta al sector de la tasación y que tiene que ver con el balance de la sociedad pública de gestión de activos, con la Sareb, al parecer no es una circular que tenga un consenso todavía adquirido. Es decir, como ustedes saben, la Sareb se constituyó con la intención de distribuir un conjunto acumulado de minusvalías que estaban en la cartera de las entidades bancarias, ya sea por adjudicación de activos, ya sea por créditos a corpores, sobre todo, digamos, dañados, por decirlo de alguna manera. Y el objetivo era distribuir esas pérdidas a lo largo de un plazo de 15 años para la liquidación de los activos de esta sociedad, cedidos a esta sociedad, sobre todo, por buena parte, por algunas de las antiguas cajas de ahorro. Entonces, en la medida que está circular, lo que ha sugerido es que parte de esos activos se valoren en un plazo máximo de tres años, por lo tanto, que se reconozcan las minusvalías que están surgiendo en este momento en un plazo más corto, pues no goza de un consenso suficientemente importante como para, digamos, fiar de que su contenido en este ámbito vaya a ser suficientemente duradero. En todo caso, está en proceso de consulta en este momento y cuando se conozca el resultado final será el momento, quizás, de comentarlo. Por tanto, la charla que me pidieron vamos a centrarla sobre todo en el tema de los estándares que la Asociación Española de Análisis de Valor ha elaborado tiene en proceso de consulta o tiene intención de comentar. La idea fundamental de esta charla es valorar, dar valor, no más que valorar, perdón, más que valorar en el sentido de evaluar, dar valor a lo que para nosotros es importante dentro del sector, que es la autorregulación. Ahora hablaremos sobre todo de eso y sobre eso podremos discutir si a ustedes les parece bien. Sí, se ve relativamente bien. Bueno, simplemente partir de los orígenes. Ustedes saben que este país es, digamos, de los pocos que tiene una regulación pública de la valoración de inmuebles. Frente a otros países donde esto es una práctica profesional, una, digamos, una forma de hacer de un oficio, el oficio de valorador, en este país, por las razones que ahora muy brevemente comentamos, cuenta con una regulación pública no solo para aquello donde los intereses públicos están en juego, como ha sido siempre el ámbito urbanístico, el expropiatorio, donde por supuesto es natural, sino también en el ámbito donde los intereses privados están en juego, como es en el ámbito hipotecario, en el ámbito de las empresas bancarias, sobre todo. ¿Por qué? ¿Por qué tiene este país una regulación particular sobre este tema de la valoración de inmuebles? Bueno, pues porque nació como un, digamos, elemento del mercado hipotecario para otorgar, digamos, al mercado hipotecario naciente en los años 80, cuando empezó a crearse el mercado hipotecario en este país, dotarle de un elemento adicional de rigor y seguridad jurídica. Se consideró en aquel momento que el mercado hipotecario necesitaba basarse en hipotecas de bajo riesgo y para que hubiera hipotecas de bajo riesgo hacía falta determinar que era bajo riesgo y para determinar eso hace falta valorar los inmuebles y, por tanto, poder valorar el on to value que es necesario para que se considere que existe bajo riesgo. Entonces, en aquel momento se decide que hay que, para dar una hipoteca que sea válida para el mercado hipotecario, un préstamo hipotecario que sea movilizable en el mercado hipotecario, tiene que contar con una valoración a vinitium, una valoración que debe estar regida por criterios de prudencia y ahí se regula la valoración. Eso se ha ampliado posteriormente, ese interés público del mercado hipotecario y, a partir de que esa valoración afectaba, en principio, a los balances bancarios o a la solvencia de las entidades bancarias, se ha afectado a otros dos ámbitos o tres ámbitos de cierta importancia, como es la solvencia de las entidades bancarias y de seguros. Y, finalmente, también se ha introducido de una manera o de otra o está a punto de introducirse para determinar la imagen fiel de los balances bancarios, fundamentalmente, aunque también de otras compañías, como las sociedades en las que se aparcan, digamos, de alguna manera, activos inmobiliarios durante la crisis, etcétera. Por tanto, el origen yo creo que es claro y la finalidad conjunta de todas estas normas de valoración para por su finalidad es aportar, digamos, seguridad jurídica a los balances del sistema financiero. Es decir, aportar, en alguna forma, un elemento de seguridad a los balances a través de poder identificar correctamente la solvencia de las entidades que tienen esos balances. Las características fundamentales, usted ve, las conoce mejor que yo y lo único que me interesa es destacar que, bueno, se creó a partir de esta regulación, nace una industria. Nace una industria que es la industria de la valoración, que no es común en muchos países de nuestro entorno. Este, quizás, es uno de los países donde esta industria está más desarrollada. Es decir, donde hay empresas que se dedican al negocio o a la valoración desde un punto de vista empresarial y una industria que se rige por las reglas de toda industria, la rentabilidad, la calidad en su trabajo, la excelencia o lo que se quiera determinar, digamos, para cualquier industria. Frente a otros países, especialmente en los países incluso más cercanos, como Francia o como Alemania o como Italia, donde, o Reino Unido, donde la valoración en este entorno, digamos, en el que se mueve fundamentalmente o que se ha movido fundamentalmente la valoración en nuestro país, que es el ámbito de las entidades financieras, se rige o bien por parámetros internos, como en Alemania, son las representantes las que se valoran a sí mismas sus balances o sus colaterales, o, digamos, con un marco mucho más reducido, como es en Francia o en Italia, donde también, quizás, el mercado hipotecario es mucho más reducido y mucho más limitado que en nuestro país. Y en el Reino Unido, pues, sobrevive de otra manera en base a pequeñas, digamos, a pequeñas empresas de profesionales de la valoración. Por tanto, digamos, este marco normativo ha generado, en alguna forma, una industria, una industria sometida a control público, supervisada por las entidades, supervisada por el mismo supervisor del mercado hipotecario, que es el Banco de España, y una industria que se basa en la especialización y en la profesionalidad, es decir, una industria que no puede dedicarse a otra cosa, se dedica exclusivamente a eso, aunque también en las actividades auxiliares, naturalmente, de la valoración y que está sujeta a unas reglas de gobernanza, los consejeros deben ser profesionales, idóneos y honorables, a unas obligaciones técnicas de disponer de medios técnicos y humanos y medios financieros suficientes para aportar esa profesionalidad y especialización y a unas reglas de independencia también fijadas normativamente, no solo por un conjunto de incompatibilidades, sino ahora también por una independencia estricta respecto a las entidades financieras que no pueden ser accionistas significativos y un conjunto de reglas de conducta en el cual esa circular de la que comentaba que no sabremos todavía cómo terminará, se ocupaba especialmente de entrar más profundamente, pero que tendremos que dejar para otro momento o para ninguno, dependiendo de si sale finalmente o no. Al mismo tiempo que esas características fundamentales del sector que valora, las normas de valoración también se establecieron desde siempre unos principios básicos que, adaptados ya a 2003, son básicamente tres. Uno, respeto a los principios de valoración generalmente aceptados, las normas internacionales de valoración o las normas europeas, las definiciones y, digamos, los conceptos básicos son idénticos. A eso se añaden dos elementos adicionales en nuestro país, como es aportar seguridad jurídica a la valoración a través de una inspección in situ y a través de unas comprobaciones registrales y de otro tipo que aportan esa seguridad jurídica sobre la existencia y características del bien a hipotecar. Y unos principios de prudencia valorativa que van unidos naturalmente a un concepto de valor hipotecario y que van unidos también a un concepto de prudencia típico de los balances bancarios. O sea, que los balances bancarios se rigen por principios de contabilidad que en buena parte son asimétricos. Durante mucho tiempo las pérdidas se contaban inmediatamente los beneficios solo al final de año para evitar, digamos, esa asimetría es común en otros muchos ámbitos del balance bancario. Y el último principio por el que se rigen estas normas de valoración es por la transparencia. La orden del año 2003 pone mucho énfasis en que los informes de valoración sean absolutamente transparentes y cuenten teóricamente todo lo que se hace para determinar el valor del bien. Si esa es la regulación, que realmente es bastante detallada y bastante extensa en nuestro país, en todo lo que cabe, ¿por qué hace falta una regulación? Bueno, fundamentalmente, en nuestra opinión, es porque la regulación tiene unos límites, unas desventajas importantes. Y que ustedes conocen también perfectamente, son rígidas, no se pueden adaptar bien a un mundo inmobiliario que es extremadamente variado y extremadamente local en algunos sentidos y diferente por usos, por tipologías, etcétera, que cambia significativamente de comportamiento durante las coyunturas económicas. Es decir, así como la bolsa sobrevive a la coyuntura bajista y a la coyuntura alcista con un volumen de contratación relativamente similar, los ciclos inmobiliarios son mucho más profundos en alguna forma, tanto hacia la alza como hacia la baja. Y, por lo tanto, los mercados experimentan diferencias de liquidez muy importantes en un momento y en otro. Y, por tanto, los comportamientos son, digamos, para la valoración, para interpretar las tendencias del mercado, no es tan fácil, digamos, o no es tan fácil pillarlas desde la regulación. Por otro lado, la doctrina internacional está evolucionando. Quiero decir, si ustedes hubieran las normas europeas de valoración hace once años o doce años, cuando se elaboró la orden ECO del año 2003, eran bastante distintas y bastante más restringidas de lo que lo son hoy, por ejemplo. Si lo mismo se puede decir de las normas internacionales, acaban de sacar en las normas europeas, acaban de sacar un papel sobre incertidumbre en la valoración, que luego hablaremos de ello porque es importante. Hace poco más de un año sacaron en el UBS otro papel sobre el método residual, que también hablaremos de ello, del descuento de flujos. Por lo tanto, hay movimiento internacional y adaptarse a los nuevos criterios o a los nuevos principios, a la discusión sobre estos temas, a la discusión internacional sobre estos temas, también es difícil desde una regulación administrativa. Por otro lado, la seguridad jurídica que exige toda norma, toda norma legal, especialmente en los ámbitos, como decía la persona que me ha presentado hace un momento, los ámbitos napoleónicos, en el ámbito francés y español e italiano, en los que se rigen por el principio de seguridad jurídica muy distinto a los anglosajones, que se rigen mucho más por precedentes o por criterios generales. Pues claro, el adoptar normas exige unos principios de seguridad jurídica que hacen muy difícil regular zonas grises, como son los conflictos de interés que pueden encontrarse un profesional y sus clientes, o como incluso las normas técnicas que rigen el ejercicio de todo oficio, como si les dijeran que hubieran normas sobre cómo se deben levantar paredes para que sean rectas y para que no se curven con el tiempo. Es una cosa complicada de hacer desde las normas administrativas. Y por último, otro defecto fundamental es que, claro, esas normas administrativas adoptan una perspectiva normalmente. Esa perspectiva, en nuestro caso, una perspectiva que es por su propia naturaleza, es doméstica, es decir, es nacional. Y por otro lado, en este país ha estado guiada por las preocupaciones de las entidades financieras. Luego, esa unilateralidad en el enfoque también debilita en alguna forma o crea una desventaja para la regulación administrativa. Impide acoger otras perspectivas que pueden ser significativas y que a lo mejor son contradictorias o más difíciles. En este país se ha puesto el foco, esencialmente, en el valor hipotecario, teóricamente, frente al valor de mercado. Bueno, eso no es casual. Bien. Frente a eso, y además de ser la autorregulación, además de no tener esas desventajas, esencialmente, además de eso, lo que permite también la autorregulación, lo que permite no perder es una disciplina y homogeneidad en el trabajo. Es decir, la autorregulación lo que mantiene, digamos, dentro de una profesión que está supervisada, como todos sabemos, y que goza precisamente porque está supervisada de una licencia específica para trabajar en determinados entornos, la autorregulación permite mantener la disciplina propia de una norma y la homogeneidad para el trabajo, lo cual, a su vez, favorece la competencia leal y, naturalmente, en la medida que esa autorregulación parta de la realidad de la industria y de la práctica y se adapte de manera más flexible a las novedades y a las tecnologías, etcétera, permitirá, digamos, de alguna manera reforzar la profesionalidad de los que la usan, de los que trabajan en el ámbito de esa autorregulación. Por tanto, la autorregulación, desde nuestro punto de vista, es un elemento esencial, digamos, en esta profesión y creemos básicamente en este elemento como el elemento central que debería regular la actividad profesional. Eso es, además, algo semejante a lo que ocurre en otros países de Europa, donde es precisamente estas prácticas profesionales las que acaban dotando a la profesión de una credibilidad de la que ahora hablaremos. Naturalmente, para que exista autorregulación hay algunas condiciones necesarias. La fundamental, desde luego, es independencia profesional. Es decir, es posible que nadie hubiera creído que esta profesión era capaz de dotarse de una autorregulación rigurosa cuando hace cinco o seis años, o algo así, el 50% o más del 50% de la actividad estaba realizada por sociedades de transacción que eran filiales de entidades bancarias. Ahí se podría pensar que esa autorregulación no respondía solo a los intereses profesionales, sino que respondía también o de alguna manera o tenía en cuenta de manera, digamos, discutible intereses que no eran estrictamente de la profesión. Segunda condición, su vinculación internacional, su anclaje en las normas generalmente aceptadas. Y su tercera condición, en nuestro caso, en la medida que quien tiene que aplicarla es una industria, es un conjunto de empresas, es la convicción de que esta autorregulación y su respeto merecen una… digamos, son rentables a corto y a medio plazo, y a largo plazo también. Es decir, que guiarse por una autorregulación y respetarla estrictamente es rentable. Y, según las otras condición necesarias, tienen que ver, naturalmente, con que se cumpla con el control profesional y social, lo cual se ejerce normalmente por parte del mercado a través de la transparencia y también, naturalmente, a través de la aceptación que pudiera realizar el propio regulador de ello. Nosotros, decía que estamos convencidos de que este es un elemento esencial de la profesión. Y, en ese sentido, está, digamos, en el ADN de la asociación a la que yo represento. La Asociación Española de Análisis de Valor, la AEV, tiene como objetivo fundacional, como ven ahí, entre comillas, promover buenas prácticas profesionales encaminadas a garantizar la independencia, la autorregulación, la transparencia y el rigor técnico en el sector. Y le da el mismo nivel en sus estatutos que a cual las tareas típicas de una asociación, cuáles son la representación de los intereses de su sector ante el tercero, digamos, el carácter de lobby, digamos, que no es una forma que es típico de las asociaciones. Y lo tiene frente a otras. Eso me interesa resaltarlo porque en el ámbito financiero y en el ámbito de las asociaciones de nuestro país no es habitual este tipo de objetivos. Es decir, ni la Asociación Española de Banca, ni la Asociación Hipotecaria Española, ni siquiera la antigua Confederación de Cajas de Ahorro, tenían o tienen entre sus objetivos fundamentales este. Esto es una labor que normalmente se abandona o se deja al criterio de los propios empresarios que forman parte de la asociación. Esas asociaciones normalmente tienen carácter más de representación de los intereses, de defensa de los intereses, pero no tienen tanto un carácter o no creen tanto que sea necesario, que no lo es, no lo discuto. Simplemente llamo la atención de que es típico para nosotros, pero no lo es en otras asociaciones propias del sector financiero, en alguna forma, o auxiliares financieras. ¿Por qué tenemos esto como objetivo fundacional? Porque hemos pensado que es fundamental para recuperar o para instaurar la credibilidad del sector ante la sociedad. Hemos pensado, digamos, como he dicho antes, que la autorregulación tiene sus ventajas. La autorregulación, ahora veremos cuál es el sentido de ella, pero es fundamental para recuperar o para dotar de credibilidad a un sector, disciplinarle, para disciplinarlo y dotarle de credibilidad. Desde nuestro origen nos hemos embarcado en la creación de un programa de estándares profesionales complementarios de la regulación española, es decir, que van más allá y, además, responden, se ha hecho en contacto con el supervisor, en el sentido de que hemos seguido, digamos, las preocupaciones que el supervisor ha expresado. ¿Qué es lo que más le preocupa? Esto. Bueno, vamos a tratar de atenderlo con una disciplina propia creada por nosotros. Es decir, es algo que complementa y que contribuye, digamos, a desarrollar en algunas formas la regulación. En otros casos se anticipa, pero en otros casos responde a preocupaciones de quien tiene la responsabilidad final de asegurar la solvencia de este sector, de solvencia profesional de este sector, como es su supervisor. En todos estos estándares los que hemos creado y los que estamos creando, se parte de las mejores prácticas internacionales. Es decir, somos consistentes, aunque podemos desarrollar cosas o opinar sobre determinadas cosas, tomar más hincapié en unas o en otras, pero son absolutamente consistentes con las prácticas internacionales aceptadas generalmente por el Instituto de Valoraciones Internacionales y por TGOBA, que es la organización europea que también elabora este tipo de estándares. Por lo tanto, van a ser consistentes en todo lo que hagamos con ellos. Incluso, como veremos en algún caso, algunos son bastante copia, en alguna forma copian cosas para cuando no hay que inventar algo, para qué vas a preocuparte de inventar. Nuestros modelos de autorregulación pueden responder a tres criterios, igual que los estándares internacionales, reglas obligatorias para todos los socios, comply or explain, es decir, o lo cumples o lo explicas públicamente por qué no lo cumples, digamos un modelo de responsabilidad con transparencia frente a la sociedad. Si no cumplo ese modelo, explico por qué, porque puede haber razones, porque mi modelo de negocio no está muy vinculado al tipo de preocupaciones que tiene ese estándar, por las razones que sean. Es muy común, sobre todo, ustedes lo conocen bien en el ámbito del gobierno corporativo. Las sociedades cotizadas tienen un informe de gobierno corporativo en el cual deben decir si cumplen o si no cumplen. Por ejemplo, una regla muy común que no se cumple en este país, los consejos de administración no tienen diversidad de género. Sin embargo, hay una norma de gobierno corporativo que dice que las sociedades se preocuparán de que las mujeres estén presentes en sus consejos de administración. Y si no están, tendrán que explicarlo. Y, de hecho, algunos lo explican. No sé si es razonable las explicaciones o no, pero, digamos, cumplen este principio de comply or explain, de cumplir o explicar. Y el último modelo, pues son simplemente documentos informativos que reflejan buenas prácticas y que, bueno, simplemente informan de cuáles son esas buenas prácticas y se pueden seguir o no, dependiendo de las propias características del socio. Los trabajos que hemos abordado y que estamos abarcando abarcan tanto asuntos de orden técnico como cuestiones relacionadas con las reglas de conducta, independencia e integridad de los valoradores o, incluso, cuestiones de régimen organizativo y funcionamiento de la sociedad de transacción y de los profesionales que le pretenden. Tienen un carácter amplio. Pretenden abordar un conjunto de actividades. Y, por último, la transparencia y la participación tanto de los socios como de la sociedad son esenciales en el proceso de elaboración. ¿Qué estándares tenemos aprobados? Pasaremos muy rápido por ellos porque me interesa más centrarme los nuevos productos que son más, digamos, los nuevos proyectos que tenemos en marcha. Los aprobados han sido tres, básicamente, que se aprobaron muy al principio de nuestro trabajo. Uno tiene que ver con un código ético plenamente adaptado. Aquí, donde decía que no hemos querido inventar nada, el IVS, el Instituto de Estándares Internacionales de Valoración, tiene un modelo de código ético y, en la parte que nos ha parecido bien, pues lo hemos traducido estupendamente con alguna adaptación adecuada y, en la parte que nos ha parecido que debía ser mejorado, porque lo puede ser, y cogiendo cosas de Tegoba y de tal, hemos hecho un código ético que responde íntegramente a las prácticas internacionales, pero que, además, parte de las reglas obligatorias que hay en este país y que están con las normas sobre incompatibilidades, sobre secreto profesional, sobre ciertas reglas de conducta que están en el decreto del año 77, que regula la sociedad de la tasación y que, naturalmente, en este país lo que pretendemos es que se aplique no solo al ámbito regulado, sino a cualquier ámbito de actividad profesional de las sociedades de tasación. Y, bueno, simplemente lo que quiero decir es que, bueno, teníamos un plazo para que entrara en vigor en enero de 2014, porque se aprobó en el 2013, y tenemos constancia de que las sociedades que forman parte de nuestro colectivo lo han adoptado estrictamente en el ámbito interno y muchas de ellas en el ámbito hacia terceros, con transparencia hacia terceros, hacia clientes, para que los clientes conozcan cuáles son las reglas de conducta propias de cada sociedad y que la mayoría de ellas lo tienen también hacia terceros, es decir, son transparentes, aunque no, en este sentido, no todas lo han hecho, algunas están en marcha todavía para ponerlo en conocimiento de terceros. El segundo estándar que aprobamos tenía que ver con la suficiencia de los medios. Hay una norma general que el Banco de España se encargará teóricamente de supervisar, que es disponer de medios técnicos y humanos apropiados para el negocio al cual se pretende servir y que incluía, bueno, que está detallado incluye bases de datos apropiadas, bueno, un conjunto de elementos. Nosotros nos hemos preocupado en este estándar de… el objetivo del estándar era tratar de que nuestros asociados se comprometieran a que solamente realizan aquellos trabajos para los que están efectivamente preparados técnicamente. Es decir, si usted tiene un ámbito de actuación que es la provincia de Valladolid, pues si a usted le encargan una valoración de un hotel en Almería, usted no tiene medios, no se ponga a tratar de hacerlo, sino que no lo haga, simplemente diga, no tengo medios. Y el segundo objetivo era cómo organizar razonablemente esos medios, o tener elementos para organizar razonablemente esos medios. Entonces, bueno, en ese estándar hay elementos que está públicos. Todos estos estándares que están aprobados ya son públicos en nuestra página web y los puede tener cualquiera. Simplemente, bueno, creo que son cuestiones bastante elementales las que este estándar plantea, pero simplemente era recogerlas en algo escrito y razonable. Separación de trabajos técnicos y comerciales, separación, digamos, promoción de la capacitación y responsabilidad estricta de los profesionales individuales, mayoritariamente, que son mayoritariamente no exclusivos. En este momento hay aproximadamente 4.500 profesionales activos entre nuestros socios, aunque pueden estar duplicados, porque algunos naturalmente pueden trabajar para más de una sociedad, y de ellos 1.300 muy activos. Digo, ¿qué quiere decir 1.300 muy activos? Quiere decir que el 51% de las tasaciones las hacen estos 1.300. Más de la mitad de esas tasaciones las hacen entre 1.300 profesionales que, repito, en la medida que no trabajan en exclusiva para una sociedad, puede ser que uno de estos 1.300 sea muy activo para dos sociedades. ¿O qué? ¿Cuál sería ya una actividad? Eso lo que determina, fundamentalmente, es que, como ven, en definitiva, ahora veremos otros datos, pero hay un conjunto de profesionales en este país muy importante, seguramente en torno a ese millar de personas que trabajan profesionalmente de manera muy estricta en el ámbito de la valoración. Por ejemplo, para compararnos con otros países con mercados hipotecarios importantes, como Alemania, en Alemania, por lo que sabemos, no excede ese número, los 1.000 profesionales, los que podríamos llamar valoradores senior, valoradores senior dedicados fundamentalmente al mundo de hipotecario, al mundo del valor hipotecario, del valor de mercado, pero centrados un poco, como ha estado aquí el mercado originalmente, en el ámbito de las entidades financieras. En Alemania no hay más que en este país. Es decir, este país ha generado una industria de la valoración que no solo cuenta con empresas, sino también con una oferta de trabajo, en definitiva, una capacidad profesional muy, muy importante. Y que es muy bueno tenerlo en cuenta porque se puede explotar en otros ámbitos y dar valor añadido a estas sociedades. Bueno, pues este estándar, repito, lo que plantea es reglas de capacidad y especialización para aceptar encargos, procedimientos de asignación que promuevan la independencia al valorador, que no esté vinculado a sus propias valoraciones continuamente. Es decir, si uno siempre hace las valoraciones en el mismo sitio y sobre el mismo tipo de bienes, acaba por no tener o por estar en un conflicto de interés sobre su propia independencia respecto a lo que ha hecho antes. Bueno, pues ese tipo de problemas tratan de enfocarse en este estándar. Y también se centran mucho en el control de la calidad. Es decir, ¿qué aporta una sociedad respecto al trabajo de sus valores individuales? La homogeneidad, el control y medios, medios técnicos, información, etcétera. Bueno, pues ese control también se ocupa de este estándar, que en este momento, por lo que hemos recibido, y aquí sí son exclusivos, aproximadamente las sociedades de transacción que están en la AEV, que son 20 en este momento, cuentan con más de 400 profesionales de control. Es decir, aproximadamente uno por cada 11 valoradores que le prestan sus servicios y uno por cada tres aproximadamente de los muy activos. Es decir, hay un proceso industrial, digamos, en el cual el control es muy significativo por parte de las sociedades que pertenecen a la Asociación Española, el análisis de valor que represento. Repito, también en el ámbito del control existen criterios de aleatoriedad en la asignación para evitar sesgos. Bueno, unos criterios que, digamos, que están ahí escritos y que no voy a profundizar en ellos porque tampoco tenemos mucho tiempo para ello. El tercer estándar, bueno, en definitiva, lo que esto supone es que aproximadamente por el número de valoraciones completas que se han hecho durante el año 2013 y que en el ámbito de las sociedades que pertenecen a la Asociación son aproximadamente 540.000, 440.000 valoraciones significa aproximadamente que hay unas 10 tasaciones al mes realizadas por los valoradores activos, por los 4.500 que he dicho antes, y por los muy activos en torno… Habría eso, si los muy activos no concentraran más, obviamente, digamos, tocarían a 10 al mes si no se concentraran porque los muy activos realizan aproximadamente unas 100 al mes de esas valoraciones. Es decir, como el 51% lo realiza en 1.300 valoradores, la mitad de las valoraciones, estas completas, las realizarán, les tocará cada uno unas 100 al mes. Si pensamos que pueden… Muchas de ellas son elementos de edificios, son valoraciones más bien sencillas, digamos, o limitadas en cuanto a la complejidad del mercado en el que operan, ¿no? Pero, digamos, implica un grado de trabajo y de profesionalidad muy, muy elevado. En definitiva, lo que decía antes, esto lo que nos demuestra es que esta industria no solo es una industria que cuenta con empresas, sino también cuenta con una oferta de trabajo profesional muy, muy significativa y muy, muy valorable, muy rigurosa. El otro estándar que hemos creado es un primer paso solo, se refiere a métodos estadísticos de valoración masiva. Estamos trabajando en él, trabajando en uno más avanzado, digamos, como ahora comentaremos, pero ahí es un primer paso, digamos, que trata de salvar una laguna regulatoria. No hay nada en la regulación sobre este tipo de modelos. Entonces, lo que hemos hecho ha sido crear unas primeras mimbres… Uy, perdón, que se me ha olvidado el apagar el teléfono. Disculpen, las cosas hay que hacerlas cuando uno… Se acuerda, por si no. Ya. Digo que es un primer paso y trata de crear los elementos esenciales de la práctica de estos modelos. Es decir, contar con una experiencia, digamos, identificar bien cuáles son los inmuebles objetivos. Estos estándares no se deben aplicar normalmente a inmuebles singulares ni a productos que no tengan un mercado muy amplio, muy amplio, muy amplio y que sean, digamos, inmuebles de producción repetida, etcétera, garajes, viviendas, trasteros, cosas así que, digamos, no exijan una valoración individualizada. Se habla de las metodologías aplicadas, de las metodologías que tienen que ver con actualización de valores históricos, con comparables, con métodos hedónicos. Se exige que los resultados se contrasten. Bueno, es un primer paso para una actividad que no la practican todos los asociados a la de V, sino que la practican solo algunos de ellos, más o menos la mitad, porque no todo el mundo practica ni tiene modelos econométricos o matemáticos de valoración. Entonces, la practican algunos asociados y seguramente unos más que otros, unos con mayor penetración en el mercado, en este mercado y otros con menos. Y luego los nuevos proyectos, que además de los que ahora voy a comentar, que están en proceso de elaboración y casi terminados, van a tener que ver con medición de superficies. Hay un proyecto internacional en ese ámbito también, con este desarrollo de los métodos de valoración masiva, con la transparencia y el control de cumplimiento de los demás estándares, la transparencia entre la sociedad de los trabajos, de la sociedad de transacción y con los demás estándares. Me interesa ahora hablar de los dos estándares y tenemos cinco minutos para cada uno de ellos aproximadamente, de los dos estándares que tenemos en elaboración y que creemos que estarán aprobados en octubre. Frente a los anteriores, que eran estándares obligatorios, en el sentido de que deben ser seguidos por los socios y deben ser controlados su cumplimiento, estos se van a guiar fundamentalmente, probablemente, por lo menos este primero de ellos, por el principio de Complier Explain al que antes me he referido. Este se refiere a la metodología del valor residual. ¿Por qué un estándar sobre metodología del valor residual? Bueno, basta leer la prensa, sobre todo el verano pasado, me parece que fue, o el verano de hace dos años, ya no estoy muy seguro, yo creo que fue el verano de hace, del 2012, efectivamente, cuando se hizo un ejercicio de valoración de los activos de todo el sistema financiero español. Se encargó por parte del Banco de España y del Ministerio de Economía a Oliver Weyman, que hicieron un ejercicio de revisión del valor de los activos, hizo encargos a seis tipos de valoradores distintos, de millones de operaciones, y cuando se encontró con los suelos, pues las discrepancias entre los valores de unos y de otros eran, la dispersión de las opiniones era enorme. ¿Por qué era enorme? Bueno, hay en parte razones que hacían normal que esa opinión, que esa dispersión fuera enorme, el mercado era muy poco líquido en esos momentos, era prácticamente inexistente, no había operaciones, luego no había referencias que guiaran a los valoradores, pero la segunda parte estaba en la metodología, naturalmente, en una metodología donde, digamos, no hay una profesión, perdón, unas reglas del oficio suficientes, es decir, tú sabes que tienes que poner un labrillos uno encima de otros para hacer este método, pero no sabes cuál es la manera de que se sostengan verticales, cada uno tiene la suya y seguramente el resultado es que a uno se le tuerce hacia la derecha, otro hacia la izquierda y a otro se le cae el muro, porque la metodología, digamos, no estaba suficientemente, digamos, normalizada. La orden del año 2003 podría funcionar siempre y cuando hubiera un mercado que guiara esa valoración, pero lo que demostró, digamos, esta valoración es que cuando el mercado falla, pues el método residual necesita algún elemento adicional, o esa es la opinión del supervisor y la nuestra, para guiar, para guiar, para digamos, para asegurar que las opiniones tienen un rigor suficiente y que la dispersión obedece a razones ciertas y no tanto a posibles razones, digamos, metodológicas o de comportamiento, o digamos, o de aspectos propios del oficio que no están bien trabajados. Entonces, decidimos elaborar este estándar para, digamos, y le queremos dotar de un contenido técnico de alcance general, es decir, para todos los oros edificables y tanto aplicable al método residual, a metodología residual que tiene carácter dinámico como incluso a la metodología que trabaja a corto plazo, como es la metodología estática. Y no solo como un elemento aplicable en el ámbito de la valoración hipotecaria, de la valoración regulada, donde sería complementario, sino para cualquier otra valoración que realicen nuestros socios. Con eso favoreceremos la comparabilidad y la credibilidad, creemos, del sector. Naturalmente, está basado sobre todo, aunque también es aplicable naturalmente al valor de mercado, está basado sobre todo en guiarse por el valor hipotecario, como ahora veremos y veremos por qué o cuál es su valor fundamental. Bueno, ¿en qué consiste este estándar? Pues básicamente en cuatro cosas. Por un lado, la obligación de contar con elementos normalizados, es decir, las sociedades deben contar con elementos normalizados que sean transparentes ante el supervisor. Y si se decide así, que sean transparentes socialmente. Por ejemplo, tablas de costes de construcción o de urbanización preestablecidas, es decir, mis tablas de construcción partiendo de las fuentes naturales son estas y son las que yo aplico. Naturalmente, no trabajo con otras. Unos márgenes predeterminados y tasas de descuento cambiantes, lógicamente. Todo eso cambia en el tiempo y son revisables, pero existen. Es decir, existen previamente. Implica que se trabaja con unos procedimientos. Esto es lo que obliga a ser una disciplina en el procedimiento de trabajo. Segundo, armonización de elementos básicos de la valoración. Por ejemplo, los costes asociados a la promoción, incluso de gestión o de comercialización. Los plazos de ejecución del planamiento, plazos mínimos de duración de la ejecución del planamiento y de la urbanización. Porcentajes de apalancamiento en la financiación. Tipos de interés aplicables a partir de datos públicos que proporcionan las estadísticas públicas, etcétera. ¿A través de qué es esta armonización? A través de bandas o de criterios comunes más desarrollados. Bandas quiere decir, por ejemplo, no sé si digo una tontería porque no me lo sé, pero las licencias de obras deben estar entre el 3 y el 5 por ciento. Lo que digan los ayuntamientos, pero algún tiene que decir lo que coste en ese ayuntamiento. O, en otros casos, los costes de comercialización deben estar entre lo que la práctica profesional establece, entre el 2 y el 4, entre el 3 y el 5 por ciento del precio de venta previsible o lo que sea. Es decir, y si usted se quiere apartar, tiene que apartarse de manera justificada de esas bandas. Es decir, obliga, digamos, a una normalización y, en el caso de que se quiera apartar, como en otros casos, hay que justificarlo expresamente. Cuando no hay esta posibilidad de armonización a través de elementos comunes, lo que se hace son criterios detallados para determinar variables básicas, como los precios de venta finalista o los plazos de absorción del mercado, posteriormente del producto terminado. Otro elemento de armonización a través de criterios más estrictos y homogéneos. Y luego se introduce un elemento esencial nuevo en la valoración que viene de la mejor práctica internacional. Es decir, está recomendado tanto por Tegoba como por el Instituto Internacional de Valoración, que es un rating. Un rating de la valoración. Un rating que trata de identificar lo adecuado que es ese bien, ese suelo, como garantía hipotecaria. Lo adecuado. ¿Y qué significa, si lo vemos desde el otro lado, desde el lado del prestamista? El grado de riesgo que asume con ese colateral. No es el mismo, el grado de, lo que diría los ingleses, marketability, ¿no?, de comerciabilidad que tiene una vivienda en la calle Serrano que tiene una vivienda en quinta línea de playa en Vera, Almería. No es lo mismo. Pues eso hay que tenerlo en cuenta y, por supuesto, no es lo mismo en un suelo, en el solar que hay ahora, no sé si seguirá existiendo, en Menorca, esquina o en la calle Ibiza, en Madrid, que tiene una edificación consolidada de no sé qué, que un solar en la ciudad de la justicia, por decir algo, ¿no? No tiene el mismo grado de riesgo como garantía hipotecaria. También se puede ver desde el otro lado, y así lo llama, además, el estándar que está, el papel informativo que va a publicar o que ha publicado ya Tegoba y el del Instituto de Valoración Internacional, incertidumbre en la valoración. Al final, se corresponden las tres cosas, es decir, el grado de adecuación como garantía a largo plazo depende mucho de su comerciabilidad, del grado de riesgo que tiene ese producto y la valoración es más incierta cuanto menor probabilidad, cuanto más a largo plazo tiene que tenerse en cuenta esa adecuación y cuanto menos mercado hay, cuanto más difícil de colocar en el mercado sea el bien. ¿En qué se basa en este rating? Pues se basan los elementos más habituales, digamos, para los suelos, en su viabilidad jurídica, es decir, no es lo mismo cuando es cuando es un, ya no me acuerdo muy bien de estas cosas, pero cuando es un pau, no sé si siendo la figura del programa de adaptación urbanística, y lo que determina es que ese terreno necesita de un planeamiento secundario o de desarrollo, que cuando solo tiene esta falta de un estudio de detalle o cuando solamente es una parcela de suelo urbano, un solar, que tiene ya la urbanización y llega el agua y la luz hasta la misma puerta y solo hay que pedir licencia para edificar una edificación ya consolidada y en la cual se ha cedido todo lo que hay que ceder a las de cesiones obligatorias, etcétera. No es lo mismo. Entonces, eso es uno de los elementos a tener en cuenta. El otro es, naturalmente, variables físicas, es decir, no es lo mismo una parcela montañosa que una parcela montañosa de 100 hectáreas en Estepona que una parcela de 500 metros cuadrados en la castellana planita, ¿verdad? Los riesgos de que el emisario que te exijan poner en Estepona sea carísimo o de que incluso no puedas ni crearlo porque lo que sea, las variables físicas son también relevantes. Y la tercera parámetro, naturalmente, es el valor de mercado, digamos, los factores de mercado. La dificultad de absorber ese producto no es lo mismo, seguramente, todavía edificar en Bagur que edificar en San Cosme de Barreiros, en Galicia, donde la demanda turística es mucho más reducida que en la Costa Brava catalana. Entonces, esos son los parámetros a tener en cuenta. Son parámetros que el 90% de los factores serán objetivos o son objetivos, es decir, son idénticos para cualquiera que quiera aplicarlo y siempre queda un pequeño margen para identificar, para la opinión del valorador, en algunos casos que, naturalmente, puede ser un poquito diferente. Pero, en definitiva, se crean cinco niveles de rating, digamos, de grado de adecuación de ese inmueble como garantía hipotecaria y, en función de eso, digamos, se complementará. Creemos que esto es un elemento muy importante para el cliente, para el cliente de entidad bancaria, para el cliente inversor que quiera conocer, digamos, no solo el valor del bien, sino el grado de, vamos a llamarle así, riesgo de mercado que presenta ese bien. Por tanto, creemos que es un factor muy útil y muy interesante para la clientela. Naturalmente, lo puede pedir o no, porque naturalmente tendrá un coste. Es decir, no es gratis hacerlo, tiene un elemento adicional. El segundo estándar, y con eso termino, tiene que ver, incluso quizás más importante que el anterior, tiene que ver con la normalización de comparables. Me explico. El elemento central de esta profesión, como ustedes saben, es tener datos con los cuales trabajar y una de las preocupaciones esenciales del supervisor es que esos datos sean sólidos y sean fiables y que sean, efectivamente, datos que sean representativos ciertamente del mercado. Para que lo sean, no basta colgarse, digamos, pasarse una mañana colgado de… para saber los precios en Arguelles, que es donde yo he vivido muchos años, no basta ahora mismo con colgarse de idealista y de fotocasa y no sé qué y empezar a ver precios y hacer medias y decir metros cuadrados, no sé qué. No basta con eso. Evidentemente, esos son precios de oferta. Tampoco basta siquiera con irse a los juzgados y ver en cuánto se adjudican los pisos de esa zona. Porque, primero, no se adjudican todos, sino que se los adjudican seguramente los más pequeños y los que son interiores. Difícilmente uno que sea de 150 metros y exterior, que también existen. Bueno, hay muchas razones por las cuales los datos de mercado en bruto no son suficientes. Además de que no son suficientes en cuanto al precio, sino que no son suficientes en cuanto a las características que hay detrás. No es lo mismo creerse lo que yo digo, que cuando… yo digo como propietario, suponiendo que lo fuera, y digo alquilo una casa de 140 metros o vendo una casa de 140 metros, 90 metros lo dirá usted, pero sabemos si son 140 metros o no. Va usted al catastro y comprueba que son 128,32. Y 140 metros, ¿qué son? Que eran útiles, reconstruidos. Bueno, los datos no son irrelevantes, ninguno de los datos físicos de los bienes. Por lo tanto, lo que se trata en este estándar es, digamos, armonizar la captura, el control y dotar de calificación a los datos de mercado que tengan las sociedades socias, los socios de la AEU. Y dotar de credibilidad a esas bases de datos, de credibilidad y de rigor. Por tanto, eso se conforma con dos elementos básicos. Uno, las condiciones mínimas para entrar en una base de datos. Y segundo, una calificación. La calificación a lo que conduce es que la parte baja de la calificación no puede entrar. Diga, si usted… ¿Cómo califica los datos? Los califica en función de tres cosas, esencialmente. Una, su integridad, la cantidad de información que contiene. Es decir, no es lo mismo un dato en el cual la única información es los metros cuadrados construidos y no sabe si tiene dos baños o tiene uno o si tiene calificación o no la tiene, etcétera. Es decir, el grado de la cantidad de información que permite luego evaluar comportamientos hedónicos para trabajar con ellos. No es lo mismo eso que tener cuatro datos o tener cincuenta. Por lo tanto, hemos establecido unas fichas donde se contiene para cada tipología, para cada tipo de uso, los elementos que pueden llegar a contener. Incluso a alguien se le ocurra meter más datos, ¿no? Pero en buena parte tenemos 60 o 70 campos, los que sean de información, que será la máxima, la máxima que se considera relevante para incluir un dato de un comparable. Primer elemento, la cantidad de información que contiene. Segundo elemento, la fuente y la forma en que ha sido captado. No es lo mismo, repito, cuando preguntas el precio de un bien en lo que lo coges de internet o lo coges preguntando a los propietarios, llamando por teléfono o entras en la casa y compruebas cómo se corresponde eso con el… porque tienes que ajustar esa información. Y, por tanto, el tercer elemento es el grado de comprobación de la información. Además, el estándar, aparte de calificar de manera normalizada el dato en función de estos niveles, ¿no?, de estos elementos, perdón, de estos factores, exige adicionalmente no solo cantidad, fuente y grado de comprobación, sino el control posterior, establece criterios para el control posterior que realizan centralizadamente la sociedad de transacción. Es decir, la transacción aporta una información agregada, un control, una, digamos, una identificación de outsiders, etcétera, que da valor a esos datos adicional al que proviene de la entrada en bruto que puede hacer el que capta los datos, ¿no? Entonces, en base a eso se establecen, en base a esas calificaciones, establecen unas condiciones mínimas para su ingreso que tienen que ver, como decía antes, con la fuente de la información, la forma de obtención, la verificación o comprobación de esos datos y el ajuste inicial del dato, el ajuste inicial, la persona que lo capta debe poder aportar su información o su valoración de si ese dato, que normalmente será de oferta en este país, porque es muy difícil encontrar datos, o incluso si se basa en transacciones, tampoco es fácil saber si la transacción de una vivienda usada, de una vivienda de segunda mano, refleja o no el precio real de la casa. Así que una vivienda nueva es más fácil, una vivienda usada no es evidente, no es evidente y basta mirar las cifras de las estadísticas oficiales para comprobar cómo ha cambiado el comportamiento a raíz de que haya desgrabación o no en las viviendas de segunda mano. Por lo tanto, repito, fuente de la información, ajuste inicial, como he dicho antes, cantidad de contenido de la información, antigüedad, naturalmente, también es un elemento para aplicar el método de comparación, que haya una antigüedad máxima. Y luego lo que decía antes, el control específico por parte de la sociedad, que implica procedimientos normalizados, estadísticos normalizados, con áreas homogéneas u otros mecanismos, con tipologías normalizadas, con control individualizado de outsiders en una zona o en una tipología, unos procedimientos que implican trazabilidad de los controles desde el principio para que pueda acreditarse ante el supervisor o ante una auditoría de calidad que asegure que estos procedimientos se cumplen. En definitiva, lo que estamos tratando de dotar a los otros socios es de un estándar que asegure que sus bases de datos, digamos, reflejan una calidad y una integridad de la información apropiada. Y con eso, muchas gracias por su atención. Espero no haberse aburrido demasiado. Gracias. 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 Gracias.